Está nuestro siguiente invitado en el estudio y lo va a presentar Paula Scorza. Sí señor, como les decimos más temprano, hemos estado en el discurso del Frente Amplio, hay tres candidatos, hay... No se te escucha, Paula. Toda esta presentación, tuviste toda la semana esperando este momento para presentar al invitado, pero te hicieron el boicot al micrófono. Como decía Paula y no se escuchaba, está concursando para ser el presidente del Frente Amplio, es diputado, está haciendo una intensa campaña, nos ha dicho que ha llegado con los restos de su energía, porque la campaña es muy intensa. Le damos la bienvenida a Gonzalo Sibila, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Muy bien. Vamos a dejar que la primera pregunta le haga a Paula, ahora que tiene el micrófono. Bueno, no, pero justamente a eso que decía Leo, que estabas ya con la energía bajando. ¿Cómo estás en este momento de campaña y te faltan tan poquitos días? No, bien, bien contento, porque ha sido un proceso intenso, pero muy lindo. Estábamos recorriendo todo el país, todavía viajamos hasta Cuarembó mañana, así que en los últimos días también metiendo kilómetros. Pero muy contento por lo que hemos podido compartir con muchos frenteamplistas, muchas frenteamplistas a lo largo y a lo ancho de todo el Uruguay. Llegaron un poco cansados, porque 60 días para recorrer todo el país es un tiempo corto. Entonces fue un proceso muy intenso. La recepción en los lugares donde va, cómo está siendo, voy a esto para ser directo, digamos. Parecería que la campaña tuviera un favorito claro, que es Fernando Pereira. Si Vila es el retador, ¿cómo viene ese reto? ¿Cuál es el termómetro? Bueno, son todas especulaciones, ¿no? Sí, sí, yo sé, la mía también. Porque la verdad es que no tenemos ningún elemento claro que nos permita decir cómo viene en términos de quién puede llegar a ganar la elección. Es algo que no está decidido. Lo que hemos hecho es apelar a la cabeza propia de los frenteamplistas, porque este es un proceso abierto, la gente puede ir, arrimarse a votar, adhiriéndose al frente en el momento. Entonces tampoco está claro cuánta gente va a votar, por eso es tan difícil también poder hacer una predicción sobre lo que pueda suceder en la elección. Nosotros lo que vemos es un ánimo de cambio fuerte en los frenteamplistas. Quieren cambios en el frente. Y la propuesta nuestra es una propuesta de cambio, es lo que hemos tratado de colocar. Sentimos que es un mensaje que de a poco ha venido también calando en otros compañeros y compañeras, y eso nos alegra, porque efectivamente el frente necesita transformaciones. Ahora profundizamos en eso, porque obviamente es parte de lo que es interesante para conversar, pero para redondear lo que preguntaba Leo, ¿cuál es el objetivo que vos te planteaste para esta elección? Aportar al cambio en el frenteamplio. El lugar en el que sentimos que podemos hacer el mejor aporte es desde la presidencia del frente. Creemos que el frente necesita una presidencia que trabaje para generar un liderazgo colectivo, un liderazgo de ideas, que apueste a la participación, que no se reduzca al acuerdo entre 4 o 5 grandes grupos políticos, y estamos convencidos de que lo podemos hacer. Entre tanto, hemos venido sembrando ideas, propuestas, tratando de colocar arriba de la mesa lo que es para nosotros la agenda de cambio en el frenteamplio, y a su vez también tratando de aportar un mensaje claro del frenteamplio respecto a lo que está pasando en el Uruguay, porque hacemos una elección interna, pero no una elección internista, es decir, no estamos mirándonos el ombligo, tenemos que mirar un poquito el horizonte y mirar lo que está pasando en la sociedad uruguaya. Vos has hecho mucho hincapié, te he escuchado en otras entrevistas hablando de la participación, que no se reduzca a las definiciones que toman 3 o 4 grupos políticos, y me llama la atención esa observación por cómo está conformada, digamos, es evidentemente una alusión a la candidatura y a los grupos que apoyan la candidatura de Fernando Pereira. Y ahí lo que me llama la atención, y te lo planteo en estos términos, es, ¿no hay ahí también una participación fuerte, pensando en la trayectoria de Fernando Pereira, que viene, de hecho, de la movilización social, de un PIT-CNT, que además que ha crecido muchísimo en los últimos años, en los años donde él estuvo liderando el PIT-CNT, con sectores que lo apoyan como el MPP y el Partido Comunista, que tienen el poder que tienen dentro del Frente Amplio, entre otras cosas, porque tienen mucha presencia en las bases, entonces también tienen participación, y que algunos de sus líderes también vienen del movimiento sindical, o sea, ¿no hay ahí también un ejemplo de participación y un músculo importante de la movilización social del Frente Amplio en los grupos que apoyan a Pereira y en Pereira? Bueno, primero, ustedes saben cómo soy, así que si quiero decir algo, lo digo, y no tengo que andar con vueltas. Yo respeto muchísimo a los sectores que apoyan a Fernando, hay queridísimos compañeros ahí, pero además hay organizaciones con una gran trayectoria dentro del Frente, otras más nuevas, digamos, todas muy respetables, muy respetable la decisión que tomaron, y obviamente respeto mucho al propio Fernando y a Ivonne, la otra compañera candidata, así que por ahí no hay ninguna contradicción. Yo creo que los Frente Amplistas también están un poco cansados de escuchar a unos Frente Amplistas hablando mal de otros Frente Amplistas, así que a mí no me van a encontrar ahí. La alusión es una alusión mucho más amplia, ¿no? Yo creo que efectivamente en el Frente se ha instalado una lógica demasiado dirigencial y necesitamos abrir, necesitamos abrir. El Frente no son tres o cuatro grupos, no son cuatro o cinco grupos. En esto incluyo al grupo al que pertenezco, digamos. El Frente Amplio es mucho más que eso, es su gente, es el Frente Amplismo. Y el Frente Amplismo hoy, hay una parte del Frente Amplismo que está enojada con el Frente Amplio. Y nosotros tenemos que trabajar para reconciliar al Frente Amplismo con el Frente Amplio. Y para eso hay que mover algunos status quo, digamos. Hay que mover un poquito la estantería, menos burocratismo, necesitamos un Frente que discuta más los temas ideológicos, los temas programáticos. Que los organismos del Frente tengan en el orden del día esas discusiones, las que le importan a la gente. La tierra, el techo, el trabajo, el modelo productivo, la relación entre la producción y el ambiente, el modelo de convivencia, el proyecto educativo, esas cosas tiene que discutir el Frente, mientras tiene una acción decidida de oposición a un gobierno que está generando estragos en la sociedad uruguaya. Una política antipopular tremenda. Y bueno, a eso hay que construir una alternativa. La alternativa es organizando a la gente, organizándonos desde la base de la sociedad, porque no es una acción del Frente Amplio sobre la sociedad, discutiendo los temas de fondo del país y generando lógicas más inclusivas, más participativas. Yo creo que en el último tiempo, incluso la conducción de la fuerza política se apoyó demasiado en los acuerdos entre algunos grupos y eso no terminó de darle demasiada legitimidad a la presidencia, esa es la realidad. No permitió hacer grandes cambios en el Frente y a su vez dejó mucha gente enojada. Entonces me parece que hay que apelar mucho más a la participación del Frente Amplio. ¿Vos sentís que no fue buena la presidencia de Javier Miranda? No, no es un tema personal con Javier o con su gestión, digamos, por Javier en sí, sino por un problema colectivo, ¿no? Un problema colectivo que cuando decimos además un problema colectivo nos asumimos como parte del problema, también como parte de la solución. Hay niveles de responsabilidad también, algunos más responsables que otros, pero ahora no se trata de evaluar quién es más responsable o menos responsable, sino cómo encontramos una salida a esto y por eso le estoy poniendo el cuerpo a esta candidatura y a esta propuesta. No, me quedaba pensando en el tema ese de que hay gente que votó al Frente Amplio que se enojó con el Frente Amplio, parece evidente, eso derivó en que se perdieran votos respecto a la elección anterior, pero yo, por ejemplo, pensaba antes, si hubiera hecho un pronóstico, creo que de hecho hice alguna penca y la perdí, de que iba a votar muy bien, iba a ser la unidad popular en el sentido, bueno, había gente que estaba enojada con el Frente, iba a votar las opciones más a la izquierda, bueno, yo me siento representada, el Frente de algún modo no llevó la bandera de izquierda adelante como yo creía, y sin embargo ese sector político votó muy mal, perdió la única banca que tenía, no hubo esa fuga de votos hacia la izquierda, por supuesto que habrá habido casos individuales, pero no fue significativa, y sin embargo hubo una fuga de votos hacia la derecha, digamos, algunos al Partido Nacional, algunos habrán votado también a Talvi, supongo, y un núcleo importante más a la derecha, a Cabildo, y entonces la solución para el Frente es un giro a la izquierda, porque de alguna manera el eslogan un Frente Amplio que se anime de Sibila, me parece que indica un poco, bueno, reforcemos nuestra percepción de izquierda, ¿cómo se juntan estas dos cosas? Bueno, primero me alegra que pierdas en las pencas, porque como tuviste un prognóstico sobre la elección del Frente Amplio también hace un ratito, espero que no te salga bien. Siempre pierdan las pencas. Lo segundo, bien, 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 es un buen indicio. No, lo segundo es que creo que tu pregunta contiene un campo de análisis muy interesante, muy profundo, ¿no? Yo creo que la gente, la enorme mayoría de la sociedad, no analiza la realidad política y social sobre la base de categorías politológicas, digamos. Entonces yo no creo que la gente un día amanezca y diga, me enojé con el Frente Amplio por izquierda, entonces voy a votar a quien está a la izquierda del Frente Amplio. Me parece que lo que sucede es que se van dando procesos de desconexión y hay sectores sociales que no se sienten expresados, no se sienten representados. Y cuando no se sienten representados se da muchas veces una suerte de representación social vacante. Es decir, no se sienten expresados por nadie y después terminan canalizando su voto, su adhesión en función de múltiples factores, que analizarlos en un ratito sería difícil, pero que además requieren de muchos insumos. Yo creo que efectivamente nosotros, y prefiero analizarlo en estos términos, en términos sociales, perdimos adhesión en sectores de las capas medias, por ejemplo. Sectores que muchas veces sintieron que el Frente Amplio, si bien avanzaba en un proceso de mayor distribución, de crecimiento con distribución, era más benevolente con algunos sectores muy ricos y pudientes de la sociedad que con sectores medios. Por ejemplo, en el tema impositivo, este tema estuvo arriba de la mesa. Sectores que entendieron que el Frente no reaccionó adecuadamente frente a problemas que se enfrentó durante su gobierno, que no tuvo capacidad de recambio, de renovación de agenda. Me parece que en los sectores populares también hubo un corrimiento de muchos ciudadanos, ciudadanas que tenían por ahí la expectativa muy legítima de que el Frente Amplio resolviera algunos problemas materiales concretos de hábitat, de vivienda, de acumulación de dificultades. Y vieron avances, grandes avances en los gobiernos del Frente, pero en un momento sintieron también un cierto estancamiento de esa agenda. Y bueno, hubo otros que en cercanía también lograron hacer una propuesta que los atrajo, los sedujo, o entendieron que por ahí podía ir. Y esto no está pasando solo en el Uruguay. Yo creo que hay propuestas o expresiones de derecha, de ultraderecha, que han canalizado el malestar de mucha gente con las democracias, con la forma de organización de la vida social que tenemos. Hay una acumulación de malestar, de enojo, de decir, bueno, fui por acá, fui por allá, y la verdad es que esto no me termina de convencer. Muchos que se sienten muy lejos de la política, absolutamente alejados de la política, y vienen algunos con discursos anti-establishment, ¿no? Dicen, nosotros no somos de la política, venimos de otro lado, y uno empieza a ver después cómo sigue formulándose ese discurso, termina siendo un discurso de violencia, de odio, de discriminación, de pobres contra pobres, y gana adhesiones. Y vos decís, bueno, frente a eso, ¿qué tiene que hacer el Frente Amplio? Y yo creo que animarse, ¿animarse a qué? A plantear ideas valientes, ideas transformadoras. Me importa más plantearlo en estos términos que decir, bueno, cómo lo ubico en un eje político-ideológico, ¿no? Las ideas del Frente Amplio tienen que ser ideas de cambio social, porque para eso estamos. Nosotros vinimos a la sociedad uruguaya para transformar la realidad. Si vemos que hay desigualdades en aumento, si vemos que hay gente viviendo en condiciones en las que no debería vivir, bueno, esos son los primeros temas que el Frente Amplio tiene que tratar. Eso tiene que ser el ABC de su agenda. Ahora, te puede decir el que te está escuchando, bueno, estuviste 15 años en el gobierno, ¿por qué no hiciste esas transformaciones sociales que decís qué querés hacer? Muchas se hicieron, ¿no? A ver, el salario real, las jubilaciones reales crecieron sostenidamente durante por lo menos 13 años de los 15 años de gobierno del Frente. El gasto público-social aumentó sostenidamente y eso permitió llevar adelante políticas que no se hubieran llevado adelante si el Frente no gobernaba, porque la experiencia anterior y la que estamos teniendo ahora muestra eso. Transformamos en cosas muy relevantes el país. Yo creo que nos faltó un trabajo político mucho más sostenido con la sociedad, de organización, de conciencia, y en función de eso también de animarnos a tomar algunas medidas que por ahí nos quedamos cortos. Bueno, por ejemplo, si mirás los resultados educativos o, yo qué sé, la violencia, el delito, ¿no? Son cosas que seguramente pegaron fuerte en algunas personas que decidieron no volver a votar el Frente Amplio porque se sienten tocadas en distintos aspectos que no se pudieron solucionar de alguna manera. Viste que yo mencionaba esos temas dentro de los temas a discutir hacia adelante. En materia educativa, por ejemplo, el Frente Amplio invirtió lo que no se había invertido nunca en materia de educación. La infraestructura educativa en Uruguay mejoró notoriamente. Los salarios docentes de los trabajadores de la educación mejoraron notoriamente. Falta, sí, pero se hizo mucho. Hubo mucha inclusión de sectores que estaban fuera de la educación al sistema educativo. Ahora, ¿qué nos faltó? Yo creo que nos faltó un proyecto educativo, claro. Y eso necesitamos discutirlo ahora. Y no es solo objeto del programa que se va a discutir en el 23, en el 24. Ahora hay que tomar algunas definiciones estratégicas. ¿Qué proyecto educativo para qué sociedad? Esto es muy de fondo. Mencionabas, el otro tema que mencionabas era el tema... Y el crecimiento de los delitos. De la violencia y de los delitos. Bueno, creo que también lo he planteado, lo he tratado de plantear en estos meses. De la dictadura para acá, no han parado de aumentarse penas, de crearse nuevos delitos. Es decir, el paradigma punitivista rigió. Hubo algún momento en los gobiernos del Frente en que se intentó otra cosa. Se empezó de manera diferente, ¿no? De hecho, el Frente dio un giro en su política de seguridad porque entendía o bien que la sociedad no estaba interpretando el sentido que le estaba dando o porque directamente los resultados no se estaban viendo, ¿no? Un giro... Y porque soy más viejo, en el primer gobierno de Sanguinetti también hubo un momento al principio que para dar un beneficio... Puede ser que me falla la memoria, pero creo que no. Para dar un beneficio similar al que se dio a lo que se llamaba presos políticos, se hizo también una especie de ley que permitió liberar gente y no resultó tampoco. Pero después vinieron las leyes de seguridad ciudadana. Sí, sí, sí. Lo digo así. Hubo algunos momentos del Uruguay en que se apeló a otras cosas y tampoco terminó resultando. Claro. Ahora, si hay algo claro, porque lo que se ha sostenido en el tiempo es el punitivismo. Es el aumento de penas, es la creación de nuevos delitos. Y no funcionó. ¿Se resolvieron los problemas de seguridad con eso? No. Claro. No se resolvieron. No se resolvieron. En todo el primer gobierno del Frente Amplio, en realidad, el paradigma se apostó hacia... Una parte. Con José Díaz, con Deys y Turnés. Sí, una parte del primer gobierno del Frente. Yo creo que los problemas de seguridad más graves vinieron después y en realidad persisten y se siguen profundizando. Entonces vos decís, evidentemente por ahí no es. Capaz que no tenemos la respuesta exacta de por dónde es, pero hay que construirlo. Hay que construir otro modelo. ¿Será que el problema está antes en el delito directamente? Es decir, porque estamos fijándonos en el sistema que castiga al delito. ¿No será que el problema lo tenemos antes? Tal cual. Y que hay que trabajar, poner un foco mucho mayor en la prevención, en la disuasión. Hay que poner un foco mucho mayor también en la rehabilitación. Ahora, por ejemplo, se está retrocediendo en materia de rehabilitación en el sistema de privación de libertad. En la LUC hay algunas normas en este sentido. Se había avanzado en políticas de rehabilitación, por ejemplo, en políticas que tienen que ver con la redención de pena por estudio y trabajo. Hay un retroceso en esa materia. ¿Eso es bueno? No es bueno. En el Uruguay la gente que va a la cárcel sale de la cárcel. Y el que sale de la cárcel debería salir de la cárcel mejor de lo que entró. Bueno, evidentemente tenemos un problema enorme porque tenemos cárceles llenas de jóvenes pobres y de jóvenes pobres que muchas veces vuelven a delinquir cuando salen de la cárcel. Lo que pasa es que se hacen las leyes de redención de penas sin lograr que salgan mejores. Entonces salen peores y antes. Pero Leo, eso no es así porque hay evidencia de que quienes han salido por esos mecanismos reincidieron mucho menos que los que no pasaron por ellos. Entonces, cuando hay evidencia sobre una política que funciona, en lugar de ir para atrás con esa política, seguir para adelante. Entonces yo creo que hay elementos, no solo del Uruguay, sino de legislación comparada, de experiencias de otros países para decir, vamos por otro lado. Por este lado no es, porque si seguís haciendo lo mismo, de la misma manera, vas a tener los mismos resultados. Ahora, siguiendo con tu línea de razonamiento, una de las conclusiones que saco es, por ejemplo, que el Frente Amplio tuvo un problema con su agenda de temas a nivel programático, la seguridad, la educación. O sea, faltó un proyecto más claro, más definido, más allá de los intentos que se hicieron en determinadas direcciones. Ahora, lo otro que vos pones arriba de la mesa es la participación. La discusión programática del Frente Amplio, por ejemplo, para definir una agenda de gobierno, es extremadamente participativa. Es muchísimo más participativa que en los demás partidos. Entonces ahí no todo... Me alegra que lo reconozcas de esa manera. No, bueno, pero es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Después podés decir si eso es mejor o peor. Tal cual, tal cual. Porque, digamos, el programa de la calle POU era muy concreto. Sí, capaz que eran algunos técnicos o decenas de técnicos definiéndolo, pero era muy concreto en cuanto a sus medidas. El programa del Frente Amplio fue mucho más participativo, pero también era mucho más amigo, al punto de que se generó toda esa discusión a propósito de cuánto se estaba cumpliendo o no con algunas medidas, en este caso de Daniel Martínez, cuando decía, bueno, esto se cumple o no. O sea, ni siquiera había un acuerdo entre los propios integrantes del Frente Amplio a propósito de lo que implicaba eso. Entonces, ¿con más participación se van a lograr proyectos más claros? Sí, porque lo que estoy proponiendo, no yo, lo que estamos proponiendo es más participación, no solamente para la elaboración del programa, sino para dar algunos debates estratégicos previos. Porque si no, terminamos resolviendo los programas por empate. Es decir, vos tenés una visión, yo tengo otra, entonces buscamos una formulación que no nos dañe mucho a ninguno de los dos y encontramos una salida supuestamente unitaria para resolver el problema. El arte de la negociación. Claro, entonces antes que eso, para que cualquier conversación, negociación, diálogo, construcción colectiva del programa pueda tener una orientación más clara, hay que dar algunos debates de fondo. Este es un debate de fondo. Yo no estoy diciendo discutir todo el programa antes de tiempo, estoy diciendo dar algunos grandes debates, el del modelo productivo, el del modelo de convivencia, el del proyecto educativo, antes, ahora. Hay que empezar a discutirlo ahora, a la vez que nos oponemos con mucha claridad a la política de este gobierno, porque este gobierno tiene mucha claridad de para dónde va. Y va para un lugar que es muy negativo para la enorme mayoría de la sociedad. Está gobernando para un sector muy reducido de la población. En el Uruguay está cayendo el salario, están cayendo las jubilaciones y están aumentando las ganancias de sectores muy concentrados de la economía. Hay una brecha enorme entre la perspectiva de crecimiento económico y la perspectiva de evolución del salario y de las jubilaciones. ¿Dónde está esa diferencia? En el gasto público no está, está cayendo. En los servicios de deuda externa no está. Está en sectores muy concentrados del capital, bajo el pretexto de que mañana eso va a derramar en el resto. Y lo que cae son algunas migajas después de que nos quitaron salario, nos quitaron jubilaciones, nos recortaron derechos. Ese modelo es un modelo que nosotros no podemos mirar pasivamente. Lo tenemos que denunciar. Tenemos que denunciar con claridad algunas cosas que están sucediendo que están diciendo actores del gobierno. Cuando dice que se recortan derechos, ¿a qué se refiere? Me refiero, por ejemplo, a cosas que pasan con los 135 artículos de la LUC. Por ejemplo. Fijate lo que pasa con el derecho de huelga, que se está reglamentando por la vía de una prohibición de las ocupaciones, que no está expresada de esa manera, pero que es eso. Otros derechos de protesta. Ahí lo que se dice no es que se recortan derechos, sino que se le otorga el derecho al que quiere trabajar de ir a trabajar. Sí, siempre va a haber una narración. A ver, cuando también... ¿Cuál es el error en la narración esa? Y el error es que estoy recortando un derecho de organización social a partir de los cuales... La huelga se puede hacer. La huelga se puede hacer limitada. El que quiere ir a trabajar puede ir a trabajar. El que quiere ir a trabajar puede ir a trabajar. Eso lo que significa es que la huelga está absolutamente condicionada en su forma de realización. En el Uruguay estos instrumentos se han usado de una manera muy responsable por parte de los trabajadores. Una huelga general fue la reacción a la dictadura. Que se pretenda poner como un acto autoritario el ejercicio del derecho de huelga, solo puede pasar bajo un paradigma de derecha, absolutamente de derecha, que es el que está aplicando el gobierno hoy. Yo no logro ver la limitación al derecho de huelga que sigue plenamente vigente. Y si no podés ocupar una unidad productiva, una empresa, cuando eso es una extensión del derecho de huelga reconocido por todos los laboralistas del mundo... Bueno, no, la OIT la reclamó a Uruguay que cambiara justamente eso. Sí, pero la OIT no avaló esto que está haciendo Uruguay con la LUC. Por otra parte, no se trata de que lo avale o no lo avale la OIT, se trata de una discusión entre nosotros, ¿no? Ahora... Es decir, lo que se limita es la ocupación, pero no la huelga, digamos. Y la ocupación es una extensión del derecho de huelga. La ocupación yo la había limitado el Frente Amplio para las oficinas públicas también, ¿no? Ahí ustedes que... Y nosotros tuvimos una posición sobre eso, como tuvimos una posición sobre el decreto llamado Antipiquetes en el gobierno del Frente Amplio. Lo dijimos, lo dijimos ahora cuando se discutió esto también, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en el decreto Antipiquetes del Frente Amplio, que nosotros discrepamos y lo dijimos públicamente, se exceptuaba el piquete de huelga de ese decreto, de esa prohibición. Como dice Paula, no se podía ocupar una oficina pública, digamos. ¿Cuál es la diferencia con una...? Se ocuparon oficinas públicas, igual. Pero no se podía... Se desalojaron rápidamente. Lo que quiero decir... Hasta forzosamente. Es que hay un paradigma... Bueno, pueden rastrear cuál fue la posición nuestra sobre cada una de esas situaciones, dónde estuvimos. Lo que quiero decir es que hay un paradigma que implica recortes de derechos. El régimen especial para alquiler sin garantía que se establece en la LUC es un régimen que permite desalojos express, desalojos en 5 o 6 días a malos pagadores y en un mes a buenos pagadores. Eso es dejar a la gente inerme, es retirarle garantías a los ciudadanos. Lo mismo en materia de seguridad con alguna de las normas vinculadas a legislación policial. Y así podríamos seguir. Sin embargo, hay algunos derechos nuevos. Por ejemplo, el derecho de hacer transacciones en efectivo de hasta más de 100.000 dólares. ¿Y eso a quién va dirigido? Yo no lo puedo hacer. No tengo 100.000 dólares para hacer una transacción en efectivo. ¿A quién va dirigido? Entonces, hay una política dirigida a beneficiar a un sector muy minoritario a la vez que se dicen cosas que no son consistentes. ¿Querés mejorar los resultados en seguridad y permitís que se hagan transacciones en efectivo de hasta 100.000 dólares cuando se sabe que vinculado a eso hay delitos referidos al lavado de activos que tienen que ver con el narcotráfico que tienen que ver con los problemas de inseguridad? Entonces, esto lo tenemos que denunciar. Sanguinetti, cuando nosotros empezamos a juntar la firma nos dijo que estábamos haciendo una gimnasia militante. Que no iba a pasar nada, no la íbamos a juntar. Después nos dijo que estábamos desestabilizando al gobierno. Ahora dice que le encanta el referéndum que es una herramienta democrática no le gustan los argumentos con los que discutimos. Nosotros tenemos que discutir con la verdad informando. Yo sé que a Sanguinetti no le gusta eso. No es su forma de discutir. Cambia el discurso, da volteretas, un día sí, otro también. Ahora, nosotros este debate lo tenemos que dar. Lo tenemos que dar y lo tenemos que dar con frontalidad. Lo tenemos que dar cuando tenemos una ministra de vivienda que está planteando que ahora ya la agenda sobre el tema de los asentamientos cambió. Pasaron del asentamiento cero, que ya no fue la propuesta de este periodo de gobierno. Era el nombre del programa de Chepo en 2014. Después pasaron a una reducción de los asentamientos, una política. Ahora pasaron a recortar el presupuesto de vivienda en un 12% y nos dice la ministra de vivienda y lo que hay que hacer es parar el ritmo de crecimiento de los asentamientos. Claro, ¿cómo vas a resolver el problema de los asentamientos? Venían creciendo los asentamientos. Claro, el enfrentamiento tuvo 15 años y no logró limitarlos. ¿Y vos observás ese problema y lo resolvés quitando recursos a la política? Es rarísimo, ¿no? O sea, en realidad hay un ejercicio permanente de demagogia que termina resolviéndose después diciendo bueno, no, ahora hay que parar el ritmo de crecimiento. Eso tampoco lo van a hacer porque recortando un 12% real la política en vivienda. ¿No resolver los problemas de vivienda? Nada, hay mucho para conversar. Te quiero sacar un segundito de este tema porque hay otro tema que en tu campaña influye fuerte que es el apoyo del ex vicepresidente Raúl Sendik. ¿Cómo te enteraste que te iba a apoyar? ¿Te llamó, te avisó o te enteraste por la tele? Bueno, en realidad no fue Raúl Sendik, fue la lista 7-11 Compromiso Frente Amplista a través de alguno de sus referentes que nos planteó su interés en apoyar la propuesta. Nosotros agradecemos el apoyo como lo hicimos con todos los grupos del Frente. El Frente no tiene grupos proscriptos, no hay sanciones sobre el grupo político 7-11 Compromiso Frente Amplista. Ellos tomaron una decisión, la hicieron pública, me invitaron al lanzamiento... ¿Y hubo sanciones sobre Sendik, no? Sí, una sanción que ya se cumplió. Y además de esa sanción, Sendik renunció a su cargo de vicepresidente de la República, compareció ante la justicia sin fueros. Es decir, ese tema es un tema que el Frente Amplio abordó en su momento. Nosotros en su momento también dimos nuestra opinión sobre ese tema y cómo había que abordarlo. Ahora recibimos el apoyo de un grupo político, de un colectivo. Hay muchos sectores dentro del Frente. A mí me invitaron al lanzamiento de una lista, como me invitaron al lanzamiento de muchas listas, y fui como lo haría si fuera el presidente del Frente Amplio. ¿Cuál es su balance hoy de todo el episodio, Sendik? ¿En qué sentido? No, digamos, hoy, viéndolo todo en perspectiva, porque usted dice, bueno, está, Sendik ya cumplió la pena, ya no, la pena rindió cuentas a la justicia, rindió cuentas internas en el Frente Amplio. ¿Cree que el Frente lo hizo todo? ¿Qué primero? ¿Que Sendik lo hizo bien en su momento? ¿Y cree que el Frente manejó bien todo el tema? Yo creo que el Frente necesita, hacia adelante, porque de esto hay un aprendizaje, mejorar muchísimo sus controles y su acción respecto de todos los temas vinculados a la conducta de nuestros compañeros en la función pública. Y esto me parece una línea de trabajo hacia adelante que va más allá de tal persona, tal persona, tal persona. Creo que a veces se personaliza mucho la discusión y estos problemas exceden a una persona y hay que tener claridad respecto de cómo manejarlos en el futuro. Sobre eso, el compromiso más absoluto, como lo tuve en ese momento, lo sigo teniendo ahora, de actuar con celeridad. El Frente Amplio ahora integró su Tribunal de Conducta Política como corresponde, porque lo tuvo desintegrado por un tiempo y hay muchas situaciones sobre las que debe actuar. Tenemos un protocolo sobre violencia política hacia las mujeres, por ejemplo, porque hablando de la conducta política hay muchos temas. Un protocolo que es único en la región y hay que actuar con celeridad, porque tenemos problemas de estos también dentro de la fuerza política como en toda la sociedad uruguaya. Así que todo el compromiso de actuar en todas estas materias. Bueno, ya que mencionás el tema de la violencia política hacia las mujeres. No te lo iba a preguntar, pero como lo mencionaste, justamente sobre la 7-11 hay un cuestionamiento a que dentro de la lista 7-11 hay un integrante que fue denunciado en su momento por violencia de género. ¿Eso ha generado algún cuestionamiento de dirigentes del Frente Amplio por fuera de la 7-11? Por supuesto, ¿vos qué visión tenés sobre eso? Que sobre cualquier caso, denuncia o planteo que se realice hay que actuar rápidamente con los mecanismos que tiene el Frente Amplio. Bueno, en ese caso la denuncia está presentada, ya es anterior, implicó que la persona que era alcalde después dejara de serlo. El cuestionamiento es que forme parte de una lista. El Frente Amplio tiene que tener normas claras para resolver esto. Las tiene que tener. Entendés que en este momento no lo hay y por eso no es fácil dirimir este asunto. Sí, porque aparte te voy a decir que esos problemas los podés encontrar en cualquier sector político del Frente Amplio del país, lamentablemente. El problema de la violencia machista es un problema terrible en el Uruguay, terrible. Y atraviesa obviamente a las organizaciones políticas también. Entonces lo que hay que tener son normas claras. El protocolo de actuación que hemos aprobado ahora yo creo que es una buena herramienta que además permite abordar estos temas de vuelta con las garantías para todo el mundo con las garantías para todo el mundo y actuando con celeridad. ¿Pero pensás que esta persona tiene que seguir integrando esa lista? Yo no quiero expedirme sobre una situación particular sobre la cual tienen que expedirse los espacios que están destinados a eso. Haría mal si lo hiciera, digamos. Haría mal si lo hiciera porque para algo hay un protocolo o para algo hay mecanismos de actuación. Yo lo que creo que cualquier persona que ejerza algún hecho de violencia de estas características, de las que estamos hablando, de violencia de género, debe ser sancionado por la fuerza política. ¿El Frente Amplio está haciendo hoy una posición muy tibia al gobierno? Yo creo que nos ha faltado nitidez, claridad, muchas veces para poder denunciar algunas de las cosas que conversábamos recién de este modelo de transferencia de ingresos de los sectores más pobres y asalariados a los más ricos, de una política privatizadora, de una política que recorta derechos. Creo que se necesita más contundencia. Gonzalo Sibila, muchas gracias por esta entrevista. Suerte en lo que queda de la campaña. No, muchas gracias a ustedes. No tomen en serio mis pencas que siempre resultan equivocadas. Arriba. Una buena noticia. Vamos a actualizar ahora el estado del tiempo.